featuring Franco en Gorila, este servidor y Mario Hart ya hicimos la parte de Franco en Chile, estamos ahora en Perú, en Piura en la humilde casa de Mario Hart, que le quité las llaves y así, así que ¿entiendes? lo de él es correr y yo creo que le gané la carrera y llegué primero que él dímelo, estamos aquí, ya tú sabes, poquita gaseosa, ahí Cheiro y DJ Joe cuadrando la vuelta ¿entiendes? estamos aquí filmando en video, aquí estoy con Mario, a ver qué pasó, Perú yo, 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 estamos aquí en Cancún, Punta Cana, oye, la gente no cree que hemos llegado hasta Cancún, Punta Cana para hacer nuestro video clip, podemos llegar, pero yo dije que estábamos en Perú, este es Mario, lo de siempre, mira, gaseosa, no voy a decir la marca porque después no nos paga el auspicio, mi gente, estamos aquí bien contentos, bien contentos, buen trabajo, buen tema, el tema no ha salido porque va a salir con todo el video, así que tengo mi causa aquí en Mario Hart, ya tú sabes, working hard, working hard, we're working hard, we're working hard, we're working hard, Franco Canina y Mario Hart, yeah, boom, ahí ahí Mario Hart dando sus opiniones, ya tú sabes, ahí, ¿me entiendes? estamos en vivo, en vivo, ahí, ya tú sabes, también contentos, saludos a la gente linda de Chile, este tema va a dar duro, mi gente, dicen que después que estuvo conmigo, nada así de igual que no se lo han hecho como yo se lo hice, y siempre ya más tarde, yo sé con Mario, oh shit. Trap, no, no, el día mismito viene de nuevo la temporada esa, pero estoy en reggaetón, para que la gente baile, ¿me entiendes? perreo, reggaetón, a bailotear, ya los que cantan trap están, y éxito para ellos, ¿me entiendes? estamos así, estamos así, ¿me entiendes? ¿me entiendes papi? humilde, siempre humilde, saludos a la gente linda de Guaynao, mi combo de Guaynao, mi combo de Guayamón, la gente de Carolina también, como aquí, como aquí en la película, en la playa, allá atrás, un saludo, el nombre, el nombre, el nombre, mira este, voy a hacer, voy a hacer algo bien diferente, hay gente que está conectada a live, y pues, yo los voy a salvar directo, aquí estoy, aquí estoy con ellos, y ya tú sabes que los clásicos nunca mueren, agárrala, pégala, soltala, pégala, sácala a bailar, que va todo va, pega la soltala, agárrala, que ya va, todo va, entonces, mira, como María le pegó, entonces ella tiene que cantarle, gata fiera, que vuelva a los hombres y los deja, gata fiera, gracias a la gente humilde de acá de Perú, mi familia, mi causa, Mario, gracias por decirme en su casa, saludos a todos los que están aquí, desde Perú, para todo el mundo, ok, Puerto Rico, una sola bandera, somos latinos todos, ok, no, lindo no somos, lindo es Ricky Martín, ajá, sí, saludos también a la gente de Chile, Dímelo, 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 dímelo. Maher, vamos en la casa, siempre, tú sabes, dímelo, hueca, vamos a ponerle onda, Mario quiere ponerle onda a esto Estamos de vacaciones Vamos a estar en el furgoncito en la playa Y para terminar Con bendición en el 2017 Porque el 2018 viene Cargado Cargado Vamos a ver como es que esta vuelta se hace Demasiado ¿Pon ron o sin ron? Un poquito de ron Un poquito de ron Un poquito de ron Porque además es el sueño ¿Tú dices? Vamos a meterle Ya tu sabes Vamos a meterle un poquito de coke Mi gente no se olviden suscribirse a mi nuevo canal de YouTube Traboclan Oficial con una F Al igual de fanpage Traboclan Oficial con una F Sigan a mi pata, a mi causa Siganlo también en sus redes Mario Hart Instagram Aroba Mario Hart Mario que paso? Te miras El grato ahí Entonces el truco es el roncito Ron Barcelona Ahora si se puede tomar Estamos en la casa Tranquilo Vamos a ver Estamos activos Miren Sé que están esperando este tema Ansiosamente Pero pues Estamos trabajando como se debe Como ustedes se lo merecen Buena calidad Un buen videoclip Ya tu sabes Estamos secos Bebidos Hay que llevar el pan amigo Allá va a Puerto Rico Oye Yo un día no tengo que decirle a mi gente Porque ¿Por qué no? Están viendo el Oh El vivo Tengo el live Tengo el live Todo Hacianlo Para que sepan las novedades Tienen muchas cosas mi gente De verdad que sí Felicidades a todos A los que pasaron nochebuenas De verdad que Mera super Y Que este 2017 Lo cierren con muchas Vibras positivas Y reciban el 2018 Con buenas noticias Y O sea Ser una Mejor persona Cada día A todos mis amigos Que han tenido sus pérdidas Todas esas personas Que se nos fueron Que Dios los tenga En su santa gloria Ustedes saben quienes son Así que Se les quiere También por esa gente Que se nos fueron Oye Mientras tanto Nosotros vamos a darle Alegría Música Ave María Esto baja bien Esto baja bien Esa mezcla no se la pongo A nadie Dile el cabrúfalo ese Que se ponga Para su número ¿Estamos? Vamos para encima Mi gente Vamos a seguir Con la filmación Así que Luego me conecto De nuevo Salud 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 Salud